¡Sakira! 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 Que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti ¡Sakira! 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 29 Com a mi bandera ... en una bici ... que ve ... a todos lados Nos vayanando ... desesperados ... una cantiga ... que rompa donde te escribí ... que te sueñe y que te quiero tanto Y se rompe con mi corazón, lo quiero por ti, lo quiero por ti Aquí te guardo donde te pidi, te sueño que te quiero tanto Y se rompe con mi corazón, lo quiero por ti, lo quiero por ti Y es la favorita, la que canta la zona, se pone su cabera y un parco en la zona Tiene los pies de calzo como que ella me adora Y su cabrera con su sol que te apoya Le gusta que le diga que la niña la logra Le gusta que la viene cuando ella va a la zona Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta más la quilla, le gusta más el pelo Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, ven, Carla, llévame en tu bicicleta Quiero que va a correr juntos en la zona Desde Santa Marta, hasta la de Rosa Le va, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la trampa y en secreta Que se te queda un día de vuelta en la zona De un cuento que está y su papá se trota A mi manera, es complicado Es una bici que me lleva a todo un lado Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí ¡Gracias!